Daniel, Verónica, Jacin, Janet, Daniel, Gladys, Mari, Eva, Karina, Daniel, Leti, Estefanía, Gabriel, Juan, wow, familia, Ítalo, Daniel, Serge, Juliet, Leticia, Leti, Vladimir, wow, Otto, Guatemala, Angie, Whitney, Whitney Quintero, Giselle, yo me uní el viernes, dice, llevo como cuatro días, dice Janier, Harold también, Daniel, excelente, hace tres días, yo tengo un mes, dice Alejandra, ingresé el jueves, hace tres días, con muchas ganas, saludos, hoy me uní, hace dos semanas, hace tres días, Costa Rica, excelente, wow, familia, qué brutal, soy nueva, no escucho, uy, no, acá me han comentado que se escucha muy bien, así que es que vuelvo a centrar nada más, desde Puerto Rico, Brenda, Flor, Alejandra, Karen, cómo estás Karen, no Karen, tú no eres nueva, pero como siempre ayudando ahí a la comunidad, buenísimo, Sandy, Wellington, Marta, Rosalba, excelente, buenísimo, Rosalba, Ruth, Coronado, Alexander, nada, familia, espero que se encuentren muy bien, cómo están el día de hoy, bienvenidos, bienvenidos a todos, Bolivia, Mayerlin, por aquí está también, buenísimo, William, Daniel, Josmeli, Yuri, Gabi, Leti, buenísimo, familia, pues, primero, ante todo, quisiera darles la más cordial bienvenida a la comunidad de Profiliados, decirles que es una, es un enorme placer, de verdad, es un enorme placer que ustedes estén por aquí, que hayan confiado, sobre todo, sobre todo, en la, en poder haberse unido a la comunidad, y que hayan apostado por su transformación, literalmente, eso es, pues, muy importante, sobre todo, que han confiado en ustedes mismos, sí, porque nadie va a dar un paso por uno mismo, si no es uno primero, y en este caso, ustedes lo han dado, y eso es, de verdad, que es increíble, ¿sí? Buenas noches por ahí, Margarita, Cintia, ¿cómo están? Ya me voy aprendiendo nuevos nombres, excelente, ya me voy aprendiendo nuevos nombres, de nuevos miembros de la comunidad, Carlos dice que se unió hace un mes, pero hoy inicia con todo, excelente, mi bro, Cintia es de Bolivia, excelente, Ángel, lo han visto por ahí, buenísimo, buenísimo, familia, entonces, vamos a arrancar el día de hoy, Ariana, buenísimo, vamos a arrancar el día de hoy, con algo que es, de verdad, muy importante, ¿sí? Y es, ¿desde qué punto estamos iniciando? Recuerden que cuando ustedes apostaron por unirse hiperafiliados, y siempre lo mencioné en la clase de Black Friday, se los mencioné muy claramente, por favor, ¿se acuerdan? Únanse, pero únanse con el compromiso, ¿ok? Con el compromiso pleno de que van a querer generar sus resultados, de que ustedes van a querer lograr sus primeros resultados, sus primeros dólares, sus primeros cientos de dólares, miles de dólares en internet. Entonces, antes de empezar esta clase, o bueno, antes de continuar con la bienvenida, quisiera preguntarles a ustedes, familia, ¿están realmente 100% comprometidos con sus resultados? ¿Están 100% comprometidos con lograrlo? Recuerdan que les mostré una plaquita, un Black Star, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién está listo para obtener su Black Star? El día de hoy, ustedes vieron en el grupo que Ángelo, encargado, Ángelo del equipo, empezó a subir un montón de, empezó a subir todos los certificados, ¿vieron? Todas las placas, los certificados. ¿Quiénes vieron estas placas? ¿Cierto? Si ustedes vieron estas placas, pues son las placas que exactamente ustedes tienen que, son exactamente las mismas placas que ustedes van a recibir, ¿sí? Yo las vi, dice Gladys, buenísimo. ¿Está bien? Buenísimo. Vamos con todo. Esas placas, esos reconocimientos son los que tienen que tener ustedes. Por eso les decía, más allá de haber ingresado al programa, que es un buen paso, es uno de los mejores pasos, ingresar. Pero solo es el primero. De ahora en adelante, como dice Clau aquí, buenísimo, toca ir con todo. Entonces, hasta este momento, vamos a hacer como un plan, ¿sí? El programa, el programa está realizado, está elaborado el programa para que ustedes lo puedan terminar entre 10 o máximo 15 días, mientras incluso ya lo van aplicando, ¿sí? El programa ya lo pueden estar realizando, lo pueden estar ejecutando entre 10 y 15 días. Lo pueden estar estudiando entre 10 y 15 días. Es más, en sus primeros 10 días, ustedes ya podrían estar generando sus primeros resultados, ¿ok? Por eso es que es muy importante que ustedes empiecen ya no solo a ver. Ver está genial. Vamos a ver el siguiente paso. Vamos a empezar a ejecutar, ¿sí? Vamos a empezar a ejecutar, familia. ¿Está bien? Bien, el primer módulo, el módulo en el cual explicamos sobre Hotmart, es un excelente módulo, ¿sí? En ese primer módulo ustedes van a aprender lo que son las bases. Luego de eso, ustedes tienen que ir por la siguiente parte. Y esta siguiente parte es que entonces ustedes tienen que empezar a estudiar ya las estrategias orgánicas, que son muy importantes. Para que ustedes empiecen a tener sus primeros resultados. Yo estoy ejecutando todos los pasos, dice Jenner. Buenísimo, Jenner. Excelente. Josmeli pregunta, ¿cuántas horas al día tendría que yo emplear en este caso? Bien. Josmeli, mira, en realidad no es que haya un tiempo específico, no es que haya una, no es que haya como que unas horas que sí o sí tienes que hacer, pero lo recomendable es que entre una o dos horas al día, tranquilamente, entre estudiar y aplicar, ojo de la palabra aplicar, ¿sí? Tú ya deberías estar, en este caso, teniendo, empezando a crecer tus cuentas, empezando a crecer tus activos digitales, ¿sí? Buenísimo. Marcel dice, yo acabo de hacer mi fanpage siguiendo las recomendaciones. Buenísimo, Marcel. Estás dando un excelente paso, ¿sí? Buenísimo. Entonces, yo hoy realizo mi fanpage. Excelente. Familia, entonces, vamos a ver. ¿Quiénes ya han llegado a la parte de las estrategias de Instagram, de Facebook? ¿Quiénes están por allí ya más o menos? Si ustedes ya llegaron ahí, ya deberían estar aplicando todo eso, ¿sí? Lleguemos a Facebook, Instagram. Realicemos también las estrategias de TikTok. Tienen para poder elegir entre, entre estrategias, entre diversas estrategias. Daniel, claro que sí. Todo lo del dominio y hosting está en el módulo de, en el bloque número 4. Está todo explicado, mi bro. Excelente, Vladimir, excelente. Yo estoy con Facebook, dice Whitney. Buenísimo. Yo estoy en Instagram, dice Joaquín. William, en el curso. Todo está en el curso. Yajaira Castro nos dice, yo, excelente. Ya con mis redes listas y empezando a subir contenido. María, buenísimo. ¿Sí? No dudo que en los próximos días empieces a ver tus primeros resultados, María. Definitivamente. Yo estoy con mis redes listas, dice Yajaira. Buenísimo. Excelente, Patricio, excelente. Yajaira, María, buenísimo. Yo estoy en TikTok, dice Lisbeth. Excelente. Flor María, en este caso, ¿cómo, cuánto tiempo tenemos para ingresar al curso? Bueno, es ilimitado. Tú tienes acceso ya para siempre. Por acá me dice María, hoy entré y no sé qué se hace. No sé qué se hace. Excelente, María. Mira, lo que debes hacer es que debes empezar, en este caso, a estudiar el programa. ¿Sí? A estudiar el programa. Y luego de eso, lo que vas a hacer es que vas a empezar a aplicar también todas esas estrategias. Majito dice, realicé una ventita de comisión no muy alta, pero es increíble. Así empecé. Buenísimo, Majito. Muchísimas felicidades, de verdad. Estoy muy feliz por ello. No solo yo, toda la comunidad está muy feliz de que hayas logrado tu primera venta. Y no solo eso, sino es que te pedimos, de verdad, te pedimos que puedas compartirla. Compártela en el grupo y también solicita tu certificado de haber logrado tu primera comisión. Sí, tu primera venta con el marketing de afiliados. Solicítala porque eso te va a motivar muchísimo a que puedas, a que puedas, en este caso, motivarte. Y también que puedas demostrar que estás logrando tú misma, demostrarte a ti misma que estás logrando esos resultados increíbles. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí, familia? Excelente. Vamos a responder una pregunta muy frecuente y para eso, familia, he preparado lo que es algunas diapositivas. ¿Sí? Tengo unas diapositivas aquí para poder mostrarles poco a poco todos los que ustedes tienen que ir más o menos en un primer paso. Vamos a verlo aquí por pasos. ¿Sí? Vamos por aquí. El punto número uno es el siguiente. Muchas personas, pues, me han preguntado bastante sobre esto. ¿Sí? Muchas personas me han estado, muchas personas me han estado diciendo, hey, pero Martín, ya compré el programa. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué paso doy? Bien. Buenísimo. Entonces, familia, como ustedes saben, pues, es una emoción increíble que ustedes estén aquí con nosotros en la comunidad. Vamos a romperla. Vamos a trabajar tres partes de su transformación. Transformación mental para adoptar una mentalidad de riqueza. Número dos, transformación en cuanto a habilidades, en cuanto a conocimiento. Porque que ustedes aprendan cosas nuevas es una transformación. Pasaron de no conocer algo a conocer algo. Una habilidad digital. Y número tres, la transformación material, en la cual ustedes van a generar ingresos. Ustedes van a tener comisiones. Van a cambiar sus vidas a través de esas comisiones. Ahora, primeros pasos. Camila, muy importante, por favor. En este momento. Sí, muy, muy importante. Vamos a ver. Paso número uno. ¿Quién ya pudo acceder al curso? ¿Sí? ¿Quién ya pudo acceder al curso? En este caso, si tú todavía no has accedido al curso, puedes acceder directamente con este link. Guarda muy bien este link, por favor. Te lo voy a dejar por aquí. Te lo voy a compartir. Un segundo. Vamos a ver. Familia, cada vez que ustedes quieran ingresar al programa, tienen que ingresar a través de este enlace. Se los copio y se los paso. Buenísimo. Este es el enlace. Guárdenlo, familia. Este enlace, guárdenlo como algo que todos los días tienen que tener a la mano. ¿Sí? Por favor. Daniel, ya está explicado dentro del curso, mi bro. Todo lo de WordPress. Módulo número, bloque número cuatro. ¿Cómo se guarda? Solamente lo tienes que tener en algún lugar visible. ¿Sí? Ténlo en algún lugar visible. Les voy a mostrar cómo se ve. Ustedes, familia, van. Pegan el enlace. Y una vez que pegan el enlace, les va a salir aquí para que ustedes ingresen al área de miembros. Y aquí les va a empezar a salir todo el programa, toda la capacitación. Aquí está. Aquí les va a salir toda la capacitación, el primer bloque. El bloque de estrategias orgánicas. El bloque de método manual. Muy importante para los que desean hacer publicidad. El método semiautomático. Aquí está. Justamente para Daniel, que nos preguntaba, ¿dónde está lo de las páginas web? Montar el WordPress y todo eso. Daniel, aquí está tu respuesta, mi bro. Aquí está tu respuesta. Dominando las páginas web. Fundamentos de un modo de ventas. Y todo ello lo tienes allí. Sí, Jenner. Ahí hay algo muy importante. Muchas personas me han estado preguntando sobre el Hotmart Sparkle. En realidad, el Hotmart Sparkle, sí, es muy bueno. Es la aplicación de Hotmart. Sin embargo, yo les recomendaría que ustedes lo vean mejor por su navegador. No lo vean por Hot... No lo vean... O sea, lo que pasa es que depende del celular. En algunos celulares, en algunos navegadores de celular, les va a aguantar el Hotmart Sparkle y ustedes van a poder ver las clases. Sin embargo, algunas personas que entren, van a ver que no necesariamente... Van a ver que no necesariamente les va a funcionar y les van a salir como las videos en blanco o las páginas en blanco de las clases. Y eso de verdad, yo por eso no se los recomiendo tanto. Yo lo que más les recomiendo es que ustedes ingresen por el navegador del celular. Yo particularmente, siempre que veo clases, siempre las veo del navegador. No por Hotmart Sparkle, porque a mí se me traba. Se me traba en el iPhone, se me traba en el Android a veces. Entonces, no lo sé. Es algo que no sé si solo me pasa a mí o a algunas personas. A los que le va de maravilla. Si te va de maravilla, Jenner, úsalo, por favor. Josmely, si te va de maravilla, úsalo también. ¿Sí? A Mónica, por ejemplo, le sale en portugués y no entiende. Por ello, por esas cositas, ¿no? Por esas mismas cositas que a algunos les puede funcionar bien. A otros no les funciona tan bien. Pero si les va de maravilla y si les funciona, excelente, familia. Es más, utilícenlo. Solamente en el caso les falle, no puedan ver algunas clases. O se demore mucho en cargar. En ese momento, solo en ese momento, entonces entren por el navegador. A mí me gusta más ver el rol del navegador. Particularmente porque carga más rápido del navegador. Exactamente, Jenner. Y también, como lo mencionas, pues podemos acceder a través de la cuenta de Hotmart y igual podemos ver las clases. Angie, buenísimo. Entonces, te tiene que haber llegado otro correo con el acceso a las masterclasses. Te tiene que haber llegado el acceso con las masterclasses. O si no, si ingresaste, déjame revisar. Máximo, entre hoy y mañana lo solucionamos. No te preocupes. Ahora lo solucionamos, Angie. Está un poquito raro, pero bueno, ahí lo vemos. Buenísimo. Yo no lo uso porque no está disponible para mi país. Ah, ok, Osmar. Bueno, claro, depende un poquito de los países. Excelente. Entonces, bueno, fue bien. Entonces, paso número uno. Recuerden, guarden muy bien este enlace. ¿Sí? Lo ponen en su navegador y van a poder acceder. Entonces, excelente. Es el paso número uno para el día de hoy que les quería mencionar para todas las personas que, en este caso, pues, están, se han unido, se acaban de ir a la comunidad de ahí profiliados. Ahora, les quiero explicar algo que es muy, muy importante. Déjenme, por favor, un segundo, mientras voy a abrir el software de el programa que utilizo para realizar lo que son los mapas mentales. Bien. Vamos con todo. Familia, miren, este punto es muy importante. Seguramente ustedes, en este momento, actualmente se están preguntando. Bien, ya ingresé al curso, ya estoy viendo las estrategias, ya estoy entendiendo sobre Hotmart, pero, y hay un gran pero, y es, ¿qué nicho promuevo? ¿Cierto? ¿Quién ya tiene definido su nicho en este momento, familia? Coménteme, por favor. ¿Quién en este momento ya tiene definido su nicho para poder recomendar? ¿Quién ya lo tiene clarísimo, así al 100% que diga, yo ya sé cuál es mi nicho, ya lo tengo súper definido? Yo, yo, excelente. ¿Aún no? Por acá nos dicen, otros nos dicen. Inmobiliario, yo aún no. Aún no también. Me gustaría saber qué es lo que vende más. Excelente. Yo tengo dudas. Ok. Emprendimiento en la búsqueda. Excelente, excelente. Buenísimo, familia. Entonces, aún no, aún no. Bien. Mecánica para mujeres. Brutal. Listo. Familia, entonces, por lo que veo, estamos en un 50-50. ¿Sí? O sea, hay un 50% de personas que ya más o menos conocen un poco, ya tienen definido qué nicho van a promover y otro 50% de personas no lo saben aquí. Por eso es que se han unido a la comunidad. No lo saben en este momento. No se preocupen. Esta clase es para poder esclarecerles un poco el panorama. Para que ustedes puedan tener una mayor claridad y puedan decir, boom, ¿sabes qué? Ya, boom, me voy con este. O, boom, me voy con este otro. Así que eso es lo que vamos a esclarecer. Porque, familia, ustedes pueden estudiar todo el programa, ¿sí? Es más, pueden estudiarlo todo en 10 días, tal cual. Pero si no tienen el producto, si no tienen el programa, si no tienen el nicho, ¿qué van a promover? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a promover, familia? ¿Ok? ¿Hay algún secreto para descubrir algún buen nicho? Nos dice Jenner, miro. O Jenner, no sé si es hombre o mujer. No hay un secreto, ¿sí? Pero sí hay unas muy buenas recomendaciones que les puedo brindar. Ahora, antes de ello, familia, quería mencionarles algo que es muy importante que ustedes entiendan y que puedan saber. ¿Sí? En este caso, voy a mostrarles por aquí. Nosotros tenemos, aparte de nuestro grupo, del equipo, hay profiliados, también tenemos otra cosa que es... Aparte de eso, tenemos otro grupo que se llama nuestro canal de la agenda. ¿Sí? La mejor forma que hemos visto nosotros para estructurar el contenido de ahí, profiliados y de la comunidad, es a través de una agenda. Entonces, todas las semanas, nosotros lo que estamos haciendo es que enviamos al canal de Telegram de la agenda, enviamos los comunicados de todas las clases y de todo lo que hay. ¿Ok? Eso ya en unos minutos más se los voy a comentar para que ustedes puedan acceder al canal. En unos minutos más. Pero antes de eso, continuemos con lo que estamos, que es en los nichos. Solo se los menciono para no olvidarme de eso. Unos minutos más les comento sobre la agenda, el canal de la agenda. Ariana, cuando hable de la agenda unos minutos más, ¿me ayudas compartiendo el enlace, por favor? ¿Sí? Por Fari. Buenísimo. Listo, Foyle. Entonces, vamos con lo de los nichos. Esto es muy, muy importante. Entonces, empecemos. Familia, nichos. Hablemos de nichos. ¿Qué son los nichos? Los nichos son pequeñas porciones del mercado de personas que les gusta algún tema o que se inclinan o tienen afinidad hacia cierto tema. Entonces, vamos con los nichos. Como les mencioné, son pequeñas porciones de todo el mercado. Todo el mercado. ¿Qué es todo el mercado? Todo el mercado son todas las personas que en este momento tienen poder adquisitivo para poder comprar o poder adquirir cosas. ¿Sí? Comprar o adquirir cosas. Por ahí, más o menos, me van entendiendo, familia. Todos nosotros somos el mercado. ¿Por qué? Porque podemos comprar cosas. Tenemos poder adquisitivo. ¿Ok? Podemos comprar algo en la tienda, podemos comprar algo en internet, podemos poder adquisitivo. Somos parte del mercado. Pero el mercado se divide en partes. ¿Sí? Se divide en segmentos, en partes. En este caso, cada, en este caso, primero están los segmentos, por ejemplo, los segmentos grandes. Por ejemplo, el mercado que es específico para los hombres, el mercado específico para las mujeres. Es un segmento. Pero ahora ya vamos a hacerlo más pequeño. ¿Cómo lo hacemos más pequeño? Pues, si nos vamos al tema de los nichos. Que es el grupo de personas dentro de todo el mercado que les gusta algún tema, que se inclinan por algún tema. ¿Sí? Para esto existen dos tipos de nichos que son los más importantes. ¿Sí? Los nichos amplios y los nichos específicos. Ahora, en el tema de los nichos amplios, son los nichos donde hay muchas personas y aquí, la característica principal es que en los nichos amplios se solucionan problemas universales. Por ejemplo, a ver familia, ayúdenme con esto. ¿Cuáles son los problemas universales? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de la sociedad? Yo les ayudo con uno. La salud. ¿Sí? La salud. Todo el mundo, casi la mayoría de personas, vela por la salud. requiere salud. Necesita salud. Excelente. Dinero, no dice Jair por aquí. Excelente, sí. Otro problema universal es el dinero. La mayoría de personas necesita dinero para poder consumir. Necesita dinero para poder, en este caso, necesita dinero ¿para qué? Para poder solventar gastos, necesidades, todo bien. Es otro problema universal. ¿Y cuál es otra problemática o necesidad? Más que problema, también necesidad universal, pues el amor. ¿Sí? Todos, familia, absolutamente todos, requerimos amor de alguna u otra forma. ¿Sí? O al menos, no necesariamente, no tanto como un amor de pareja también, pero puede ser un amor, quizás, de amistad o algo así, relaciones interpersonales. Entonces, esos son los tres nichos más amplios, tal cual como lo pueden ver aquí. ¿Sí? Los nichos del salud, dinero y amor. ¿Por qué? Porque es algo que la mayoría de personas necesita. Y en estos nichos, familia, se caracterizan, se caracterizan por una razón, porque tienen muchas personas, porque hay muchas personas que los quieren. ¿Sí? Una gran cantidad de personas desea salud, una gran cantidad de personas desea dinero, una gran cantidad de personas dentro del mercado necesita, bueno, o requiere el tema de las relaciones interpersonales, relaciones amorosas y todo. ¿Sí? Muy, muy, muy importante. Vamos a ver qué nos comentan por aquí. Gaby, no te preocupes, lo retomas, lo retomas un ratito o lo dejas ahí y lo vas escuchando mientras atiendes a tu pequeña. No te preocupes. Listo. Familia, entonces, ahora, vamos con la segunda clasificación de nichos, que son los nichos más específicos. ¿Qué son los nichos específicos? Son los nichos que tienen más detalle a la vez que tienen menos cantidades de personas y generalmente son nichos que tienen, a ver, son nichos que son un poco más técnicos. A ver, ¿qué me refiero con técnicos? Familia, esa pregunta puede ser que les estén rondando. Técnicos me refiero a, por ejemplo, desarrollar habilidades en marketing, desarrollar habilidades, no sé, de costura, desarrollar habilidades de belleza, de make-up, ¿me entienden? Cosas que necesitan aprender con cosas más técnicas, palabras más técnicas y van específicamente hacia algún punto. ¿Ok? Para estos nichos, por ejemplo, le voy a poner unos ejemplos, son, por ejemplo, el aprendizaje de idiomas, los hobbies, el desarrollo de habilidades y las profesiones. ¿Ok? Esos son los nichos más específicos, más detallados. Vamos a ver, ¿qué nos comentan? Excelente, Marcel, tal cual, mi bro. Por ejemplo, educación financiera, Excel, carpintería, son cosas que van más técnicas con más detalle. ¿Sí? Esos son los nichos más específicos. Daisy, sí, se está quedando grabada, a ver, o no. Sí, se está quedando grabada, se está quedando grabada. Buenísimo. Entonces, pero igual, te recomiendo que te quedes. Sería lo mejor. Listo. Entonces, familia, ahora viene la gran pregunta. Ok, Martín, ya me mencionaste diferentes tipos de nichos. ¿Sí? ¿Cuál es el hijo? ¿Cuáles me recomiendas? Bien. Algo, algo muy usual. Familia, me comenta Sandra que se escucha cortado, pero no creo. ¿Ustedes lo escuchan bien? Me avisan, por favor. Entonces, vamos a ver qué me dicen por aquí. El nicho que elegí es específico. Excelente, Giselle. Buenísimo. Listo. Entonces, ahora la gran pregunta, la pregunta del millón es, ok, Martín, muy bien, pues ya me comentaste sobre nichos amplios específicos y ok, ya estoy en Hotmart, pero al tú estar en Hotmart, sabes que tienes la posibilidad de poder elegir muchos productos, ¿cierto? Bien. Al ver tantos cursos, tantos productos, tantas oportunidades, tú podrás decir, me afilio a todos y empiezo a recomendar a todos. Eso me pasó a mí al principio y estoy seguro que quizás a más de uno le esté pasando. Mi recomendación es, familia, no nos vayamos por todo, ¿sí? No nos vayamos por muchos productos. Cuando nosotros elegimos demasiados productos, lo que hacemos es que en vez de concentrarnos, en vez de enfocarnos, diversificamos nuestro enfoque, diversificamos nuestra energía y al final terminamos no teniendo resultados. Se los digo por experiencia. Mi recomendación es empezar con uno o máximo con dos o ya máximo, máximo tres productos y más cuando estás iniciando, más cuando estás dando tus primeros pasos en el mundo digital, ¿sí? Por favor. Más cuando estás dando tus primeros pasos en el mundo digital. Yo te recomiendo plenamente que tú puedas elegir al menos entre uno a dos productos, ¿sí? Dos productos. Máximo tres, pero mi recomendación así, familia, es vamos con dos. Ahora, ¿qué dos? ¿Cuál es dos? ¿No? Otra gran pregunta. Si me recomiendas dos, ¿sí? Si ustedes pueden enfocarse en uno, genial, pero si gustan también pueden hacer dos. Entonces, pueden elegir un nicho amplio y un nicho específico. Esa es mi recomendación. Elijan un nicho amplio y un nicho específico para empezar. Más, si ustedes ya están 100% decididos, porque puede ser que estén 100% decididos ya a promover algo directamente. Por ejemplo, Sandra dice, yo promoveré Ypro. Excelente. Sandra ya está decidida a 100%. Me imagino que se va, de este momento se va por el nicho amplio de generar ingresos, del nicho del dinero. Ok, está muy bien. Listo. Ahora, familia, si ustedes desean promover dos nichos, ¿cómo lo pueden hacer? Número uno, elijan un nicho amplio. Un nicho amplio, ¿por qué? Porque tiene gran cantidad de personas y se les va a hacer un poquito más fácil poder captar la atención. ¿Por qué? Porque hay muchas más gente interesada. ¿Sí? Es una gran, esa es una gran, una gran recomendación. Excelente. El nicho, en este caso, si elegimos dentro uno de los, algún producto, dentro de los nichos específicos, yo les recomiendo, elijan algo que ustedes les haga sentido, algo que a ustedes les guste, algo que a ustedes, por ejemplo, algo que a ustedes, por ejemplo, a ver, con lo que ustedes tengan afinidad. Por ejemplo, ¿a quiénes de ustedes les gusta el arte, la música? ¿A quiénes de ustedes les gusta la belleza? ¿A quiénes de ustedes les gusta la decoración? Por ahí alguien me inscribió en habilidades hace un ratito. ¿A quiénes de ustedes les gustan los deportes, la salud? No, perdón, los deportes, los idiomas, inglés, coreano, o los hobbies, el tenis, o desarrollar habilidades, Excel, programas, softwares, ¿sí? O profesiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, cómo elaborar, no sé, como planos arquitectónicos, ¿no? Eso es algo relacionado a una profesión, los arquitectos. Entonces, dependiendo de lo que a ustedes les guste, les recomiendo que elijan algo, ¿sí? Me agrada diseñar, deportes, buenísimo, corte y confección, excelente, costura. Costura iría por aquí, por ejemplo, en desarrollar habilidades, ¿no? La habilidad de la costura, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que ustedes elijan un nicho específico, ¿sí? Y también elijan un nicho amplio y puedan recomendar esos dos productos, ¿ok? Y vayan trabajando con los dos a la par, con los dos a la par, mientras vayan viendo cuál de los dos les va funcionando mejor. Si ustedes ven que, por ejemplo, de alguno de estos nichos que ustedes estén promoviendo de aquí, les va yendo bien, pues ya paran un poquito con estos nichos y se enfocan en este, ¿sí? Y viceversa, si están viendo que les va mejor, que les preguntan más, que tienen más reacción cuando ustedes promueven estos nichos, pues, paran un ratito aquí, hacen una pausa, ¿no? Un stop, aquí en estos nichos, los nichos grandes hacen un stop y se dedican a los nichos específicos, ¿sí? Tal cual. Esa es la recomendación, familia. Ahora, aquí abajo, en los nichos específicos, les recomiendo que es algo que a ustedes les agrade, algo que a ustedes les guste, que les haga sentido, ¿ok? Y aquí arriba también, les recomiendo que ustedes puedan recomendar algo que les haga sentido, ¿no? Puede ser la salud, puede ser el dinero, puede ser las relaciones amorosas, particularmente, yo les recomendaría que ustedes puedan recomendar en cuanto a nichos amplios, el nicho de generar ingresos, el nicho de emprendimiento. ¿Por qué? Porque literalmente es algo que muchas personas en este momento están buscando, la oportunidad, es algo que muchas personas están buscando y entonces ustedes tienen mucha facilidad para poder recomendar, ¿sí? porque son muchas personas. Es más, es algo, es algo tan necesario que incluso si ustedes hicieran en este momento, como está explicado en el curso, algunos posts en sus redes, en sus whatsapps, en su instagram, tal como está explicado en el curso, ustedes tendrían muchas personas que les preguntarían y prácticamente ya tendrían una potencial venta, una potencial comisión casi, casi asegurada, ¿sí? Eso es lo genial. Buenísimo. Ustedes pueden elegir y pueden promover el nicho que ustedes gusten. Ahora, particularmente, yo les recomendaría que ustedes puedan recomendar, como les dije, el nicho del dinero. ¿Por qué? Porque vamos a hacer aquí una pregunta muy importante. Familia, si, por ejemplo, nosotros estuviéramos en un auditorio grande con muchas personas y les preguntáramos en este momento algo así como, hey, de todos ustedes, ¿a quiénes le gustaría tener mejor salud? Digamos que hay unas mil personas ahí. ¿Cuántas de esas miles de personas nos dirían que quieren más salud? Imaginemos, ¿no? Que le decimos, de ustedes, de estas mil personas, ¿cuántas quieren más salud? Hagamos un ejemplo. ¿Cuántas nos dicen por aquí? Unas, la mayoría, claro. Buenísimo. Excelente. ¿Qué nos dicen por aquí? Bueno, yo pienso que aproximadamente la mayoría, algunos, ¿sí? Algunos quisieran salud. Digamos que un, vamos a poner el porcentaje. ¿Cuánto? ¿Cuánto por ciento? Yo diría que un 50% o un 60%. ¿Bien? Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Un 60, tal cual. Buenísimo. ¿Qué pasaría si nosotros a ese mismo auditorio les preguntamos, excelente, ¿quiénes quieren tener una mejor relación de pareja? ¿Quiénes quieren llevarse mejor con su pareja? Algunos puede ser que quieran, otros puede ser que no quieran. Pongámosle un 50% también, un 60, 60%. Puede ser. Si decimos ¿quiénes quieren aprender idiomas? Pues también puede ser un 40, un 30%. Pero familia, si nosotros les decimos ¿quiénes de ustedes quieren generar más ingresos, más dinero, cuántos de toda la sala de mil personas creen que levantarían la mano? Un aproximado. Hasta dos mil, dice Marcelo. Excelente. Mil personas y todas, mil, mil. Susana dice todas. Sí, el 100% dice, Jenny dice 90, Gladys dice, todos dirían el 100%. Excelente. Y sí, familia, literalmente. ¿Está bien? Literalmente. O sea, muchas personas están buscando una oportunidad y más en este momento. Por eso les digo que es, promover los nichos amplios les va a ayudar mucho. Y, si podía hacerles una recomendación, pues les diría que con este de aquí ustedes podrían tener resultados más rápidos para poder capitalizarse y luego posteriormente incluso con esos ingresos que vayan generando pueden ser inversiones ya en publicidad, ¿no? Para promover más productos de estos mismos nichos amplios y también de los nichos específicos. ¿Sí? Así es como yo les recomiendo que ustedes puedan empezar. y familia, pues, en este caso, si ustedes van a promover el nicho del dinero, el nicho del emprendimiento, de verdad, si ustedes consideran que a ustedes les gusta, si les gustaría, pues, les diría que los invitaría que si ustedes gusten pueden recomendar iProafiliados. O sea, ¿qué les va apareciendo hasta el momento? Si a ustedes les va gustando, si a ustedes les va pareciendo chévere lo que van aprendiendo, todo esto, ustedes también pueden recomendarlo. Y recuerden que ustedes tienen el 80%, ¿sí? Ustedes tienen el 80% de la comisión. Así que les va a ayudar a poder capitalizar lo más pronto posible. ¿Está bien? Ustedes pueden empezar a recomendar iProafiliados. Convencida, dice Claude, excelente. Familia, ¿quiénes hasta el momento les está gustando iProafiliados? Si me pueden comentar un poquito más. ¿Quiénes hasta el momento les está gustando, lo que están aprendiendo, todo este emprendimiento digital? Por aquí, Ariadna, ayúdame por favor a ver si está Víctor por aquí, para poder ayudar a Whitney con su afiliación, para poder ayudar también a Vladimir. Excelente. Ariadna, apúntame esos dos casos, porfa, apúntame esos dos casitos, Whitney, y apunta también el caso de Vladimir, porfa. Ayúdame con ello para decirle a Víctor que les pueda apoyar con la afiliación, es muy importante. Ariadna dice que si le gustaría, Claudia también, excelente familia, buenísimo. Flor dice, tengo que familiarizarme, excelente Flor, tómate ahí tu tiempito unos días y con todo. Josmeli dice, yo puedo recomendar iPro sin tener ninguna venta, sí Josmeli, sí lo puedes hacer, no hay ningún problema. A Marcel también, por favor, ayudémoslo con la afiliación. Wendy dice, lo poco que he visto me está gustando, excelente. Vanessa dice, me encanta, excelente. Clau dice, yo tengo clientes y no puedo afiliarlos. Clau, ya solicitaste tu afiliación, por favor, ayúdanos con eso. Confírme para poder ayudarte y que tengas tu propio enlace. Fabiana también falta, Angie también, Uy, Ariadna, no sé si podemos ver eso o pedirle a Víctor que entre a la sesión, porfa, para que vaya viendo los puntos. Excelente. Familia, sigan esos dos pasos que está enviando Ariadna ahorita, por favor. William dice, mucho mejor, ya me queda súper claro, tenía muchas dudas. Excelente, William, qué gusto poder haberte ayudado mi bro. Jenny dice, me encanta, sin duda la mejor inversión que he visto y eso que todavía no he visto todo, he visto poco. Buenísimo, Jenny, vamos con todo. Brenda Liz, también apuntémosla para aprobarle la afiliación. Excelente. Listo, familia, entonces, buenísimo, me gustó mucho el curso, dice Sandra, excelente. Listo, familia, por favor, solicita en su afiliación tal cual lo está enviando Ariadna, ok, y con eso Víctor les va a poder ayudar, sí, con eso Víctor les va a poder ayudar con su afiliación, para todos los que no la tengan y no pueden empezar a recomendar. Listo, buenísimo familia, entonces, esos eran los primeros pasos que les quería comentar y quiero comentarles algo muy importante, ¿cómo es que nosotros trabajamos? ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros trabajamos en este caso? ¿Cómo trabajamos nosotros para promover y pro afiliados? Para todos los que desean promover y pro afiliados. Todos tenemos formas de promoción. La primera de esas La primera de esas la manera es que ustedes pueden recomendarlo a sus amigos o familiares o personas que ustedes vayan o sea, personas que ustedes vayan a sus seguidores que los vayan siguiendo en Instagram, en TikTok, en Facebook, etcétera. ¿Sí? Ahora, entonces vamos a poner aquí, vamos a hacer el mapita. ¿Sí? Recomendar. En este caso puede ser una recomendación que ustedes hagan. ¿Sí? Ustedes mismos pueden recomendar y ustedes mismos pueden hacer lo que se llama recomendar y generar la venta. Ustedes mismos. Y la otra forma en la cual ustedes pueden recomendar y profiliados es mediante apoyándose de nosotros. No todos los días miércoles hacemos clases. Y en estas clases gratis lo que hacemos familia en estas clases gratis es que enseñamos a las personas cómo pueden ver esto del marketing digital como una oportunidad para generar ingresos. ¿Sí? Clases gratis vamos a ponerlo aquí. todos los miércoles todos los miércoles todos los miércoles tenemos clases gratis y estas clases son a las 8 de la noche hora Colombia Perú hora Perú Colombia voy a bajar hora o a las 9 de la noche hora Estados Unidos ¿Sí? muy importante y aquí nosotros les ayudamos nosotros los los ayudamos con la venta ¿Por qué? porque a nosotros hacer la clase nosotros vamos a explicar de qué trata el emprendimiento digital de qué trata el marketing de afiliados y al final les vamos a recomendar el programa entonces a todas las personas que ustedes inviten a la clase y si les gusta si les da sentido y compran el programa con el link de ustedes pues ustedes van a generar la comisión les estamos ahí apoyando ¿Ok? esa es la segunda manera Uy sigue la pantalla anterior dice no creo o si no si está está todo muy bien son dos maneras la forma número uno si ustedes recomiendan recomienden por su lado o por su parte y la otra es que ustedes puedan llevar invitados a personas de la clase de este miércoles ¿Si? en Chile serían las 10 de la noche tal cual Sandra exactamente Alejandra dice ¿Puedo llevar invitados? Si exactamente tú puedes llevar invitados ¿Si? Katherine Araujo ¿Cómo estás? Buenísimo entonces eso sería familia en este caso ustedes pueden llevar invitados a la clase para que nosotros podamos para que nosotros podamos mostrar de qué trata dar la información de muchísimo valor y al final poder recomendar el programa y las personas que se unan pues van a poder unirse con el link de ustedes y ustedes van a poder generar la comisión Susana ¿Le puedes enviar la repetición? porque nosotros vamos a guardar la repetición ¿Qué te parece eso? ¿Mejor? o si no que se una en la siguiente semana también si lo quiere ver en vivo Ari ayudemos viendo a Sandro Ponce también su afiliación y todo ello Osmar debes solicitar la afiliación Adriana ahorita va a enviar el link ahorita va a enviar las indicaciones para solicitar la afiliación que es muy importante Sandro ahora te vamos a ayudar mi bro no te preocupes este miércoles familia tenemos clase ¿Sí? este miércoles nosotros tenemos clase gratuita ¿Ok? este miércoles tenemos clase gratuita ya les voy a mostrar un poquito más lo que hemos preparado aquí les voy a mostrar ¿Sí? familia este miércoles ya tenemos clase gratuita miren miércoles 1 de diciembre las 3 claves para generar 100 dólares diarios con Hotmart ¿Sí? ustedes van a poder llevar a sus a las personas que ustedes consideren que están interesadas ustedes les vamos a facilitar estas imágenes incluso en imagen y en video para que ustedes los puedan publicar en sus redes sociales en Instagram en Facebook se las vamos a pasar familia le vamos a pasar todas las imágenes no se preocupen ¿Sí? se las vamos a pasar para que ustedes puedan eh le vamos a pasar para que ustedes puedan en este caso empezar a recomendar y empezar a postear en sus redes sociales ¿Cómo sé cuál es mi link de afiliada? dice María María eso está en el curso está explicado en el módulo que dice embajador y profiliados por favor revise el módulo que dice embajador y profiliados listo familia entonces recuerden que esta va a ser la clase de este miércoles a la cual ustedes pueden llevar personas si estén interesadas invitados y al finalizar yo voy a decir que los que estén interesados en poder unirse a la capacitación pues se contacten con la persona que los invitó y en este caso ustedes van a poder enviarle su enlace y a sus clientes hacer la compra ustedes van a ganar la comisión ¿Sí? buenísimo entonces vamos bien hasta ahí excelente ahora punto muy importante familia importantísimo ahora sí vamos a ese punto que les decía acerca de vamos con este último punto ya para ir finalizando el día de hoy ya lo siguiente es canales de soporte les voy a compartir aquí la pantalla porque no se está viendo ¿Cuáles son nuestros canales de soporte? nosotros tenemos nuestro grupo de telegram del equipo y prueba afiliados ¿Ok? Grupo al cual todos ustedes deberían estar en ese grupo ¿Está bien? Ustedes deberían estar en ese grupo ¡Uy! Muy buena pregunta Raquel y me olvidé ya me había olvidado familia estamos liberando también una súper súper promoción que en este momento también le voy a enviar la imagen para que ustedes ya la empiecen a promover ¿Sí? Y es que vamos a estar familia en ya ahorita les digo ahorita les digo ahorita les digo entonces primero les explico los canales de soporte listo entonces canales tenemos grupo de telegram tenemos canal de la agenda ¿Qué es esto del canal de la agenda? Adriana no sé si me puedes ayudar enviándome la imagen que posteaste al grupo envíame la imagen a whatsapp por favor para descargarla y mostrarla para que vean cómo es eso de la agenda y enviar también por favor el link aquí al grupo el canal de la agenda familia ahorita mismo les enviamos el enlace por acá en ese canal nosotros pasamos los avisos más importantes ¿Por qué? y la programación semanal de las actividades eso es muy importante ¿Saben por qué? porque a veces en el grupo como estamos hablando mucho preguntas respuestas se bajan los comunicados importantes en cambio en el canal como es un canal y en el canal no se puede escribir pues en ese canal ustedes van a ver todos exactamente todos los van a saber acerca de los de las promociones que hacemos con iProfiliados de cuáles son las clases gratuitas de las cuales ustedes van a poder invitar a sus a sus a sus invitados y todo ello entonces Arianna ayúdenme por favor con el canal de la agenda familia únanse al canal de la agenda Arianna lo va a publicar acá en el ahorita en el chat de Zoom y también lo va a poner en el grupo de Telegram para que ustedes se unan al canal ok como les digo en este canal ustedes van a ver lo que es la programación si ustedes van a ver lo que es la programación Arianna ayúdame con la fotito pero del de la agenda de la programación del cuadrito con todo lo que hay para ir mostrándoles un poquito cómo se ve al Whatsapp por favor listo ahí Arianna les ha pasado el canal de la agenda únanse por favor al canal de la agenda porque ustedes ahí van a poder acceder a toda esa información que les hemos mencionado si es muy muy importante buenísimo listo familia entonces de momento todo claro comenten por favor si todo les va quedando claro la foto de la programación Adrianna donde está el cuadrito lo que dice lunes martes miércoles toda esa foto envíamela por favor Whatsapp les va quedando claro familia comenten por favor Jan dice que sí Whitney dice que sí excelente listo ahora vamos a liberarles familia les voy a comentar ya para finalizar la clase de hoy la clase de bienvenida y también de primeros pasos y es que pues hemos visto que en este caso Hotman nos ha recomendado poder extender un poco más o en este caso no extender sino más bien aprovechar una oportunidad y esta oportunidad ¿cuál es? es la oportunidad de el o en este caso de el Cyber Week ¿qué es el Cyber Week? el Cyber Week es la semana en la cual se hacen también muchas promociones ¿sí? semana de promociones online de promociones por internet ¿no? la Cyber Week la semana Cyber es decirlo entonces familia por esta semana ¿sí? por esta semana hay profiliados desde hoy lunes hasta el viernes ¿qué día es? viernes hasta el viernes 3 de diciembre va a estar en una súper súper promoción ¿sí? va a estar en una súper promoción y es que el profiliado va a estar en tal como lo pueden ver aquí en únicamente 99 dólares por Cyber Week ¿sí? entonces ustedes van a poder ya empezar a recomendar con esta imagen ya se la vamos a pasar también por el canal hay profiliados va a estar en 99 dólares únicamente hasta el 3 de diciembre solamente hasta el 3 de diciembre por Cyber Week como ven aquí ¿sí? por Cyber Week en únicamente 99 dólares o sea que ustedes van a poder recomendarlo también a ese valor y poder generar muchas muchas comisiones en estos días ¿y saben cómo los vamos a ayudar mucho más? con la clase del miércoles en esta clase del miércoles los vamos a ayudar pues compartiendo muchísimo valor y además vamos a estar compartiendo también la oportunidad de poder aprender con ahí por afiliados ¿sí? para que ustedes puedan llevar ahí los invitados y nosotros ya pues les ayudamos con con esta clase dándoles valor e invitándolos a unirse a la comunidad ¿ok? familia entonces esa es esa es la noticia que les iba a dar todas estas semanas hasta el día 3 va a estar en únicamente gracias Ariana va a estar en únicamente en 99.99 dólares ¿sí? familia entonces para todas las personas que me comentaron aquí que querían recomendar el profilado pues les va a ayudar muchísimo buenísimo hora de México sería bueno ahorita estoy en México ahorita estoy en México y es es una hora antes en México sería las 7 de la noche buenísimo excelente aprovechar esta oportunidad claro que sí Angelina Daniel sí bro todo el dominio el hosting son cosas aparte mi bro son herramientas aparte que tú vas a utilizar pero es opcional excelente buenísimo familia entonces comenten por favor si ya les va quedando todo claro si les va quedando todo excelente todo bien 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 o excelente ¿cómo estamos hasta este momento? no se olviden que si quieren empezar a recomendar a ir profiliados tienen que Lourdes no es necesario no es necesario familia si ustedes desean ya recomendar a ir profiliados tienen que solicitar su afiliación ahí pídanos apoyo a nosotros ahí está Víctor que es el encargado de poder ayudarles con sus afiliaciones Uy aquí Jenner dice pero el link de divulgación dice que 150 Jenner si tú ves en la última vamos a editar voy a editar el link ahorita el último el último de tus hot links alternativos el último de tus hot links alternativos va a decir va a estar a 99 dólares pero yo lo voy a cambiar ahora le voy a poner el nombre de Cyber Week está bien le voy a poner Cyber Week 99 dólares para que ustedes lo puedan recomendar a ese valor está bien solamente a 99 muy buena pregunta de Elian Elian nos dice ¿cómo será el lanzamiento de diciembre? ¡ay familia! el lanzamiento de diciembre va a ser lo más lo más lindo quizás algo de lo más lindo que que hayamos hecho hasta el momento ¿sí? le va a gustar muchísimo de verdad lo estamos trabajando ya desde ya con muchísimo cariño les va a gustar mucho familia de verdad le va a gustar mucho porque vamos a a explicarles en este caso el el paso a paso de todo lo que ustedes tienen que realizar para poder para poder recomendar a través de un lanzamiento Daniel claro que sí van a poder recomendar a través del lanzamiento pero no se preocupen vamos primero por los vamos por los primeros pasos los primeros pasos son en este caso los primeros pasos son los siguientes ¿no? son poder son poder por ejemplo participar de estas clases aprender y empezar a recomendar y cuando cuando ya vayamos a hacer el lanzamiento le vamos a explicar a ustedes para que puedan participar y puedan recomendar como afiliados también puedan generar muchos 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 resultados en este último lanzamiento han habido miembros de la comunidad que generaron 30 ventas 25 ventas 20 ventas 15 ventas más de 30 incluso 35 en horas en una hora en tres horas o sea algo increíble muy pronto ustedes también van a poder participar listo buenísimo familia entonces no se olviden ya estamos finalizando no se olviden por favor unirse al canal de telegram les voy a pasar aquí el canal de la agenda otra vez para finalizar ya el canal de la agenda la comisión es del 80% y para todos los que me pregunten cómo es esto de la agenda aquí les voy a comentar un poquito cuando se unan al canal de telegram de la agenda van a ver que ahí siempre les va a salir esto de aquí miren les va a salir esto de acá miren donde dice todo por ejemplo hoy ustedes pueden ver aquí familia hoy lunes 29 qué es lo que les sale la clase de zoom de bienvenida para los alumnos nuevos en este caso para los miembros nuevos de la comunidad que son ustedes sí el día martes mañana hay un zoom también de preguntas y respuestas el día miércoles hay un zoom para ustedes a las 4 de la tarde que es un zoom de preguntas y respuestas y revisión de cuentas de tiktok para todos los que estén trabajando con tiktok y a las 8 de la noche es nuestra clase gratuita para que ustedes envíen acá dice es público ¿por qué? porque ustedes aquí van a poder enviar o van a poder traer a sus invitados ¿ok? les van a poder recomendar a sus invitados por eso dice zoom público ¿está bien? zoom público y luego el día viernes familia tiene asesoría conmigo ¿sí? nuevamente el día viernes buenísimo ¿les parece familia? ¿qué les parece? ¿qué les parece familia? exactamente todas las clases quedan grabadas ¿qué les parece todo ese contenido? todo ese soporte todo lo que tenemos para ustedes ¿cuál es la diferencia entre el martes y viernes? miren normalmente los días miren normalmente las preguntas y respuestas son los días lunes pero hoy lo hemos cambiado porque hoy es un de bienvenida lo hemos pasado para el martes ¿qué es la sesión de preguntas y respuestas? las preguntas y respuestas son las clases donde ustedes hacen muchas preguntas que tengan sobre el curso recuerden apuntar sus preguntas y un miembro de nuestro equipo llamado Angelo les va a ayudar a responder todas sus preguntas y respuestas les va a resolver todas sus preguntas mediante respuestas concretas para ayudarlos y los Zoom de los viernes siempre viernes son conmigo y en los días viernes lo que hacemos es que les ayuda a profundizar algún tema del curso profundizar o actualizar o potenciar algunos de los temas del curso y algunas estrategias nuevas que vayamos aprendiendo también ¿sí? vamos a probar esa es la diferencia entre los martes y los viernes ¿hay algún problema si como alumno no puedo asistir a todas las clases de los miércoles? Vanessa en realidad las clases de los miércoles es para que tú puedas llevar invitados más que todo Angie de momento creo que no está habilitado pero lo vamos a habilitar no te preocupes los que trabajamos donde vemos las clases sí ya te quedó claro que va a ver buenísimo listo familia entonces pues con eso estaríamos finalizando lo que es la clase del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo como siempre con el mayor cariño con el mayor amor para que ustedes puedan aprender para que ustedes puedan empezar a generar sus primeros resultados y puedan romperla está bien un gran abrazo cuídense muchísimo vamos a darle estudiar mucho aplicar mucho y vamos a ver qué dicen por aquí excelente vamos a trabajar muchísimo sí y nuevamente familia en este caso me gustaría terminar esta clase con que ustedes me digan en este momento cuál es su nivel de compromiso con ustedes mismos un compromiso bajo o alto un compromiso brutal o un compromiso pequeño sí me gustaría terminar con esa pregunta compromiso alto o compromiso bajo cuál es el compromiso que ustedes tienen ustedes vienen aquí a hacer negocios chicos o a hacer negocios grandes familia si vienen a hacer y aprovechar el internet para hacer negocios grandes entonces a tomar muchísima acción sí estudiar y aplicar y estoy seguro que en los próximos días les vamos a estar dando sus reconocimientos y sus propias placas ok no alcanzo a ver ni altura de compromiso dicen excelente familia buenísimo ariana alfonso arelis sandy mari lo máximo familia muchas gracias nuevamente guillermo patricia por haber estado en esta clase la hemos dado toda en esta clase también siempre con el mayor de los compromisos para que ustedes puedan empezar a poder vivir de internet creando su propia riqueza digital si familia si gustan pues pueden si gustan pueden tomar una fotito si una fotito y etiquetarme etiquetar ahí para afiliados la clase va a quedar grabada dentro de la clase va a quedar grabada dentro del curso en el módulo que se llama sesiones de asesoría ustedes ahí la van a poder ver en este caso familia si gustan pueden tomar una fotito y etiquetarnos ahí a arroba y pro punto afiliados y también me pueden etiquetar a mí arroba martín y nosotros le vamos a estar reposteando si ahí lo ponen como clase de bienvenida no algo así excelente margarita compromiso de 200% listo familia un gran abrazo mañana mañana tienen clase con ángelo no se olviden clase con ángelo de preguntas y respuestas para que los siga ayudando y así todos empiecen a poder potenciar sus conocimientos y generar su riqueza digital vamos con todo buenísimo ahí está ángelo justo excelente buenísimo ángelo mi bro familia él es ángelo ahí lo pueden conocer y con él van a tener la clase el día de mañana un abrazo nos vemos familia descansen y a ponernos en marcha para lograr esos resultados chau chau vamos con todo chau